Oye, yo... Pues entonces con una... Sí, sí, sí. Que sí. Silvia, que sí, que ahora vas tú. Silvia, Enrique, Nati... Y una pregunta por mi parte. Entonces, por ese orden... Y luego ya con eso cerramos. Silvia tiene la palabra. Pues yo además me tengo que ir echando minutos. Oye, bueno... Venga. En primer lugar, me parece un lujo tener estas reuniones, tener a Jorge dentro del grupo, tanto ahora como cuando nos aporta sus opiniones en el WhatsApp, me parece de verdad un lujo. Eso, lo primero. Lo segundo, yo lo que quiero saber es si hay algún estudio, o se está haciendo algún estudio al respecto, si se está investigando al respecto de las personas que por haber estado contagiadas del COVID han creado ya sus propios anticuerpos. y tienen ya sus anticuerpos. Eso por una parte. Es decir, que esas personas ya tienen sus anticuerpos, ¿qué se sabe de eso al respecto? ¿Hasta cuánto duran? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué puede pasar? Eso es una cosa. Y luego otra cosa. También, si se está investigando, si a esas personas que ya tienen anticuerpos se les está poniendo alguna vacuna de las existentes actualmente y qué respuestas se están dando. Se están dando esas personas al respecto. Es decir, ellos tienen sus anticuerpos y les ponen una vacuna para que creen otros anticuerpos. Entonces, bueno, esas dos cuestiones. Quería saber cómo está el tema de la investigación en esos dos aspectos diferentes. Eso es todo. Gracias, Silvia. Apaga eso. Enrique, tienes la palabra. No sé si me oís porque es que se me está cortando. ¿Te oí? ¿Se me oye? Sí, sí, pues totalmente. Sí, sí. No tengo... En fin, yo creo que las cosas que me venían un poco... no eran en plan individual porque el problema... El problema yo creo que es un problema eso, un problema colectivo. Pero claro, yo por eso digo, si yo voy a que ponerme la vacuna y un tiempo yo querría creer que quien está en ese momento en el ambulatorio o en donde sea que van a poner las vacunas han mirado mi historial clínico. O sea, no... Es que... Claro, ya sé que no lo están haciendo. O sea, que te llaman, vas, te ponen la que tengan y el asunto ha terminado. Pero verdaderamente, claro, ¿qué hago? Yo voy a mi médico de atención primaria y le cuento mi historia. Y luego, bueno, pues el tema de la información, digo, así, diciendo un storming de cosas. El tema son las dudas, la fiabilidad, la confiabilidad. A mí, por ejemplo, si me dice Jorge que me ponga una boina, me pongo una boina porque le creo, porque le conozco y porque me fío de él. Punto. Pero, ¿cómo te vas a fiar de todo lo que están diciendo? O sea, ahora mismo, mañana vienen 300.000 vacunas de Janssen y resulta de que ahora mismo están publicando que la propia Janssen dice, hay que parar la vacunación de Janssen porque no sabes si son buenas o son malas. Entonces, mañana voy al ambulatorio y yo me toca y me dice que me va a poner la de Janssen, ¿qué le digo? Porque, ya, verdaderamente, como para proteger a los demás, me la debería de poner. Pero, por mí mismo, pues como decía Jorge, yo sé que me voy a morir, pero, en fin, no me voy a tirar en este momento por un precipicio. Y si me tiro, será una cuestión mía. Otra cosa que también decía Jorge que te den la hoja del consentimiento firmado. A ver, yo no voy a firmar un consentimiento donde no me han visto, donde no me han estudiado, donde no me han dicho si me viene bien o mal, porque, eso es como, no sé, no necesito ningún consentimiento. Póngame ustedes y punto, si me muero, me muero. Y si no, no me muero. Que, igual no me importa. Yo, verdaderamente, lo que me importa es no ir al hospital y que me entubes, lo demás, me da absolutamente igual, porque me da lo mismo morirme esta noche que mañana. Es decir, lo que no quiero es tener dolor. Punto. Ya está. Pero ya sé, que estoy diciendo un montón de barbaridades y que son, el problema es que toda la información que tenemos y toda la información que ve la televisión, la radio, no sé qué, cada uno dice una cosa y no te puedes fiar de nadie, porque encima, digo, los que estamos por lo menos aquí en esta charla, en este momento, todos tenemos nuestro juicio de valor de las farmacéuticas, de los gobiernos, de la política, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues esto es, no sé, es una locura. Ya está. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Nati. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, Jorge. A ver, a mí me parece, bueno, yo creo, que en el supuesto de que realmente tomemos la decisión de ponernos una vacuna, pues se me ocurre lógicamente que tendríamos que hacernos unas pruebas, ¿no?, antes, para ver realmente cómo estamos. Mínimo, porque a mí también me suelen dar derrames en el ojo, por ejemplo, pero unos derrames en algunas ocasiones un poco masivos, las plaquetas las tengo siempre justitas, entonces, ir a vacunarme así alegremente, pues la verdad es que no, no sé si cogeré el virus o si ya lo he cogido, porque el año pasado estuve ahí con todos los síntomas, pero bueno, no tengo ninguna gana de vacunarme, la verdad. Luego, también me gustaría saber qué pasa con la vacuna española, esta de Juárez, si va a salir y qué tipo de vacuna si a lo mejor nos merece la pena esperar. Otra cosa, otro esto, es que en ese momento yo no sé si realmente hay tantos muertos o porque realmente las personas que vemos que ingresan incluso habiendo hecho neumonía, pues parece que los tratamientos están bastante más acertados, ¿no? Entonces, antes era entrar con una neumonía y casi que necesitaban poner, necesitaban el tema, o sea, que el tema respiratorio estaba más complicado de tratar. Yo creo que en este momento los tratamientos están mucho más ajustados y no sé no sé la cantidad del porcentaje de muertos que hay, pero bueno, ya me preocupa mucho que los que estén afectando a personas más jóvenes, ¿no? Eso ya me parece tremendo. Y luego, me gustaría saber qué pasa con los test que decían de positividad o no, que había nuevos, o sea, diferentes a lo que es la PCR, que es un horror. Decían incluso, estuvieron un tiempo diciendo que iban a hacer en las farmacias con unas gotitas de sangre, o sea, algo, cosas para ver si somos positivos o no, bastante más llevaderas y que parece que han desaparecido del mapa. Y luego, el tema de las mascarillas que, no sé, si nos entran por las mucosas también nos puede entrar los virus por los ojos, ¿no? Y no llevamos los ojos protegidos. No sé, bueno, fundamentalmente eso. Bueno, te hago yo las dos o tres preguntas que me quedan y ya hemos cerrado. Concluyes tú respondiendo. Yo me voy a hacer muy rápido. Una. Paco, ahí me he dicho la palabra. Ah, perdón, perdón, tiene preferencia a Cataluña, me callo, venga, adelante, compañero. Oye, yo me presento, soy feliz vertigero, soy amigo de Paco y me invitó a esta charla y oye, para mí es una experiencia muy positiva el poder compartir con vosotros vuestro conocimiento. Yo estoy escuchando todo y yo por las circunstancias me vacuné el día 7 con la AstraZeneca porque tengo 65 años y recién cumplido, ¿vale? Y yo, la verdad, que tú comparto lo que habéis dicho porque a mí de información no me pasaron ninguna. Yo llegué al centro, al CAP, llegué al ambulatorio, a mí me pidieron que enseñara la citación que tenía, información ninguna. Lo único que fue que llegué arriba, me pincharon, me dijeron que me tuviera 15 minutos allí a ver si podía producirse algún tipo de alerta y me dijeron que en 12 semanas me volverían allá. Esa es la información que me dieron a mí como ciudadano que se van a vacunar, que yo también había hecho mi pensamiento un poco en la línea de lo que muchos de vosotros y de vosotros está iniciando. A nivel individual, tenía mis dudas, a nivel colectivo creo que hay que ponérsela, creo que hay que ponérsela porque es una cuestión de que entre todos tenemos que ser conscientes de compartir, de que esto cada vez seamos más para que tengamos un de los riesgos de poder, bueno, de que el pibu se expanda más, ¿no? es verdad que si miras toda la información porque yo creo que aquí entre las tertulias de la televisión, de la radio, los periódicos, si vas viendo diferentes cadenas de televisión o si vas viendo diferentes medios de comunicación, no te pondrías no las astroféricas, no te pondrías ninguna vacuna, ¿vale? Y luego, yo creo que es, Jorge, desde una cosa para ti muy importante porque yo en el mundo de trabajo también lo digo, es decir, lo del consentimiento informado en los temas de sanidad, en la vigilancia de la salud que nos hacen a los trabajadores en las empresas, ni siquiera en el laboratorio, nadie nos da un consentimiento informado, nadie, ¿eh? Yo, ya digo, comparto lo que decía Jorge porque a mí nadie me dijo, bueno, sí que me dijeron que si no quería ponerla que como era voluntario que renunciara, pero nadie me dijo que efectos secundarios podía producir a mí la vacuna, ¿vale? Por lo tanto, creo que la cultura nuestra no es informar al paciente o darle consentimiento informado a la gente que sepa a lo que se pone. Entonces, en este debate que estamos teniendo, es verdad, yo no valoré en el momento que a mí me tocó poner la vacuna la semana pasada, si era la AstraZeneca, era la que tocaba porque por mi edad me tocaba esa, o si me hubieran tocado la Janssen, pues me lo hubieran puesto igual. Pero creo que es más el beneficio que tiene el colectivo, que tiene la comunidad antes que la situación individual. Esta es mi aportación. Creo que vosotros tenéis mucho más conocimiento que yo de este tema, pero creo que todos debemos de colaborar o de promover que todo el mundo se vaya a mi opicción para evitar la situación que tenemos ahora. Y muchas gracias a ti por haber. Gracias, Felipe. Gracias a ti. Jorge, yo dos cuestiones muy rápidas. Una, a mí, por ejemplo, me llama la atención la hiperinflacción de información existente en torno a las vacunas, obviamente, por todo lo que hemos vivido y lo que hemos pasado, y sin embargo no aflora información ninguna de los avances y se están produciendo en el ámbito del tratamiento. La duda que me queda es si es porque, entre otras cosas, donde va de un negocio muy potente a posteriori va a ser en el ámbito de las vacunas porque si algunas vacunas tienen un tiempo de cobertura de alguna, me parece que está hablado, de tres meses, quiere decir que en el momento ya no se están volviendo a vacunar nuevamente. Con lo cual se pone de manifiesto que la rueda de la industria farmacéutica va a ser impresionante a efectos de generar recursos. Y luego, dos, también una reflexión. Yo creo que si algo ha demostrado esta pandemia es lo que dije en mi primera intervención, es la vulnerabilidad extrema de absolutamente todos los países. Todos los países que habían externalizado toda su actividad industrial y que habían externalizado cuestiones que parecían que eran baladís, tan elementales como el alcohol etílico o la elaboración de mascarillas o de respiradores. Entonces, creo que urge, que es muy importante, definir una industria soberana basada en principios de seguridad nacional. Porque al final aquí estamos viendo que cada cual va a su historia y es evidente que se está librando una batalla a muerte en el campo internacional, por un lado entre Rusia y China y por otro lado Estados Unidos en el que la Unión Europea la han puesto de rodillas por dos veces en un mes. En la entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Orel, fue un millón, se limpió los zapatos el colega con el ministro de la Unión Europea y el otro día en el encuentro este que han tenido con el de Turquía lo mismo han hecho con la mujer esta. Entonces, yo creo que se está librando una batalla tremenda y en este escenario el gobierno progresista o reaccionario que venga debería definir una política industrial que garantice la soberanía de situaciones de emergencia nacional. Lo mismo que hay planes para garantizar el suministro de energía durante tres meses en el supuesto que se cortara el suministro desde emergencia tienen que hacer lo mismo con elementos básicos. Y luego, y por último, Jorge, es normal que vivamos en una situación de confusión tremenda. Dos ejemplos. Uno, en el caso de Juana, Juana tiene el factor Leila. Hace menos de un mes la sociedad de patología me parece que se llama así, el Sociedad de Espanol de la Hematología consideraba que las personas con factor Leiden no deberían aplicárseles la vacuna, AstraZeneca en concreto. El último informe que yo he tenido ocasión de leerlo ayer o antes de ayer a quien me lo ha rebotado dicen que sí. Y el otro ejemplo también concreto. Tengo un amigo que tuvo una CV muy grave. Su médico de cabecera le ha consultado obviamente, está en la franja de los catalanes mandarles AstraZeneca porque tienen mi misma edad, le preguntó a su médico y la respuesta de su médico fue yo no me la daría. Pero yo, hágame usted un papel, no puedo. Esas son las cosas. Jorge, y contigo ya sus respuestas damos por cerrado. Nos despedimos. Vale. Bueno, voy a ver aquí. Ah, bueno, se me ha preguntado primero Silvia qué pasa con la protección, cuánto duran los anticuerpos, se está investigando. Bueno, por supuesto que hay muchos equipos de investigación que están investigando cómo evoluciona la protección vacunal en las personas vacunadas con unas u otras vacunas, claro, cada una por separado. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Pues fundamentalmente tres cosas. Primero, los anticuerpos, que es lo más lo más accesible desde el punto de vista de la investigación lo más que tiene menos dificultades es ver los niveles de anticuerpos. Para estas observaciones lógicamente tiene que pasar el tiempo. Lo primero que vemos es inicialmente en los primeros días al cabo de 15 días un mes qué niveles se alcanzan el nivel de anticuerpos después de la segunda dosis cuando son dos o de la primera cuando es una pues suele ser al cabo de cuatro semanas o así entre dos y cuatro semanas se obtiene el máximo nivel de anticuerpos primero son de una clase las IgM luego las IgGs y tal y cual entonces todo eso luego ya va una fase de peseta va descendiendo y hay que ir haciendo secuencialmente análisis para ver cómo va eso. Claro, eso tiene el límite del tiempo según pase el tiempo esas investigaciones irán progresando y verán ¿qué se está viendo? Pues que hay muchas respuestas vacunales digamos una mayoría dependiendo siempre de la edad que hay mucha variación por la edad sobre todo en personas de mediana edad en que la máxima niveles de anticuerpos pues duran unos cuantos meses ¿no? Por lo cual se sospecha que quizá la protección no dure no sea de estas vacunas que la protección dura prácticamente toda la vida o solamente requieren algún refuerzo al cabo de 10 años o más como ocurre con otras vacunas sino que puede que estas parecen sugerir las primeras observaciones que la protección respecto a los anticuerpos le durará unos meses luego hay otro tipo de pruebas que son muy importantes pero son más complejas que son las pruebas celulares es como es la respuesta de tipo celular los linfocitos T los linfocitos de memoria los que van a producir todas esas sustancias las citoquinas que intervienen en la protección y que son muy importantes y que intervienen en muchos procesos inmunitarios y eso ya son pruebas más complejas de eso hay menos investigación pero es fundamental es fundamental que se invierta eso al ser más complejo es más caro hay menos equipos investigándolo y luego hay otra cosa que es lo definitivo digamos que es todo eso son estimaciones indirectas nosotros decimos que probablemente está protegido porque tiene anticuerpos porque tiene células de memoria pero no sabemos realmente si está protegido o no hasta que no se expone al riesgo y vemos si se infecta o no se infecta y en caso de infectarse qué tipo de patología produce si produce una patología leve moderada grave muy grave o si produce la muerte eso es lo definitivo la prueba definitiva es la vigilancia que es la fase 4 en la que estamos ahora que no hay que olvidar que tanto en estas vacunas como en todos los medicamentos en general están en investigación permanente por eso es fundamental la vigilancia porque hace estas personas vacunadas si se exponen van a adquirir ya se ha visto en muchos casos lo habréis leído que personas vacunadas han vuelto a infectarse lo que parece es que no tienen enfermedad grave bueno pues no está mal y menos muerte claro no hay mortalidad entre las reinfecciones cuál es el problema la variación genética el problema es que todas las variantes del virus que van apareciendo la del rey unido la sudafricana o sea la británica la brasileña no digamos y más variantes que siguen y seguirán apareciendo porque el virus circula es una pandemia y se va adaptando y adaptación significa cambio y cambio y cambio significa que si la vacuna está hecha para esta variante pues se adaptará más a unas que a otras dependiendo de su componente esto quiere decir que las vacunas tendrán que seguir evolucionando a medida que el virus evoluciona y que quizá pase algo así como pasa con la gripe que hay que estudiar el riesgo de cuál nos va a infectar para saber cómo tiene que modificarse la vacuna estas investigaciones son fundamentales pero depende de lo que inviertan los estados en el estado español tenemos muchos problemas primero la baja inversión y segundo también muy importante la dispersión enorme el escaso control que hay en cómo se dedica ese dinero porque ese dinero en una gran parte va dirigido a la empresa privada o sea a lo que le interesa a la empresa porque son quienes pueden comprar y luego seguir investigando porque si no siempre te quedas corto porque si no obtienes dinero y son asuntos que no van a producir beneficios no le interesa a nadie pero claro la ciencia no entiende de si produce beneficios o no el conocimiento avanza allá donde tenemos una pregunta una pregunta importante un problema un problema importante ahí es donde tiene que avanzar el conocimiento independientemente de que encontremos algo que produzca beneficios y claro al estar mediatizada la investigación por los beneficios privados pues ahí tenemos un problema por eso queremos en OSALDE y muchas organizaciones y muchos ciudadanos quieren eliminar las patentes en cuestión de cosas que van a salvar la vida de las personas como son las vacunas los fármacos Jorge perdona un poquito y los anticuerpos creados por las personas que han pasado el COVID ¿qué nos dices? pues cuando ha pasado el COVID lógicamente tiene unas defensas es como si hubiera sido vacunada no hay mejor vacuna que haber pasado la enfermedad eso no cabe la mejor duda pero hay que ver lo mismo cuánto tiempo le duran ¿qué pasa? que como no van a hacer anticuerpos a todo el mundo pues dicen no vacunaros todos esto es la solución es así del montón pero claro yo he pasado la enfermedad y tengo evidencia de que la he pasado realmente he tenido un buen diagnóstico y se me han hecho los anticuerpos yo tengo anticuerpos y supuestamente tengo mis células también de memoria aunque eso ya es más difícil de hacer análisis porque no es tan fácil está más en el terreno de la investigación pues yo es como si estuviera vacunado si me interesa saber igual la inmunidad natural producida por la infección natural ¿cuánto tiempo me dura? ¿eh? o si puede ser reforzada por una vacuna al cabo de cierto tiempo cuando empieza eso a decaer también es un tema interesante también se ha visto que pasa con la segunda dosis de las vacunas cuando nos han puesto AstraZeneca y vamos a suponer que suprimen la AstraZeneca ¿y yo qué hago? pues también hay una discusión porque se supone que la segunda dosis tiene que ser con la misma vacuna porque así se ha hecho en los ensayos clínicos pero bueno probablemente no sea un tema muy importante ese es posible que si yo le estimulo el sistema inmunitario con otra vacuna el efecto va a ser también de potenciar la inmunidad ese es otro tema luego Enrique nos ha dicho que claro antes de vacunarnos alguien tendría que mirar la historia clínica ¿no? entonces claro no sé esto quizás demasiada luz ¿no? no sé si no tengo otra no sé bueno eso tampoco se va a hacer ¿por qué? por logística la vacunación masiva de una población impide hacer todas estas cosas que son muy razonables a título individual pero con la vacunación masiva claro desde el punto de vista logístico es impracticable tendríamos que cada persona hacer una evaluación tal y cual y entonces se suele hacer por demanda pues yo demando a mi médico porque yo tengo estas inquietudes como las que nos han dicho ahora bueno y yo que tengo este problema que ya tengo un problema de coagulación de plaquetas de trombosis de factores predisponentes consulto a mi médico y hombre mi médico realmente para eso le consulto y para eso eres el médico como en el chiste ¿no? y si usted sabe de esto no sé pero soy médico o sea que estoy obligado o sea porque pues yo sabré poco pero seguramente usted sabe menos y alguien tiene que decidir pues para eso vamos al médico entonces hombre es bueno que vea tu historia y diga hombre pues yo no veo nada aquí que pueda suponer un riesgo especial hombre yo garantía no tenemos nadie pero no veo nada ahora si veo aquí que tú tienes un problema de plaquetas de éstasis venoso periférico de tal cual pues hombre yo pues elegiría otra que no tenga este problema creo que pero ya a demanda no se puede hacer sistemáticamente porque logísticamente sería imposible Enrique ¿no? está el tema de la obligatoriedad que hemos hablado antes no se puede obligar no quieren obligar para no responsabilizarse pero al final ¿qué pasa? que vas de hecho va a ser obligatoria porque sin la vacuna no puedes meter al niño en el colegio no puedes viajar no te dan el certificado para ir a no sé dónde total que al final es como si fuera obligatorio no es obligatorio porque no te puedes mover de casa pues tú dime ¿qué es eso? pero es no asumir una responsabilidad esa es la realidad luego Nati me ha preguntado las pruebas las pruebas pre pues sí se podían hacer pruebas pero ya digo que por logística no y entonces tiene que ser a demanda tiene que ser alguien que piense que tiene un problema o que puede tenerlo que tiene sus dudas vas al médico y quizá el médico determina algunas pruebas por ejemplo yo pues una vez me dijo un hermano mío por cierto que se ha vuelto del COVID el pobre pues me dijo Jorge mírate las plaquetas porque me han hecho un análisis a mí y a tu hermana y han visto que tenemos una deficiencia de plaquetas que puede ser familiar yo ni puto caso hice porque suelo hacer con caso de esas cosas y lo mismo tengo ese riesgo pero si tengo alguna inquietud pues yo me haría un análisis de plaquetas un par de veces a lo largo del tiempo y diría hostia pues yo es verdad si tengo pocas plaquetas a ver a ver si va a ser esto va a tener algo porque claro que se sepan no hay nada porque eso es una se produce una baja tremenda de las plaquetas una una tromopenia aguda pero es en un momento dado no quiere decir que la tuviera ya antes es por la por la reacción inmunitaria que se produce en ese momento de consumo de plaquetas por la formación de trombos y el peligro por otro lado de hemorragias porque no puede producir esa la población cuando hace falta entonces bueno si se podrían hacer hay casos en que estaría indicado hacer pruebas pero serían casos individuales donde se sospeche que puede haber algún problema y así es como actúa la medicina bajo demanda normalmente salvo algunas cosas preventivas entonces luego también se me ha dicho que como van las vacunas españolas pues bueno lo español va muy lento porque el dinero es pequeño aunque Juan les dice no tenemos dinero nos están apoyando pero bueno los equipos los esfuerzos que se hacen ni comparación tiene con las enormes inversiones que se han hecho en estas vacunas porque van derechas al negocio desde luego sí que tiene potencialmente ventajas que no tienen estas vacunas que disponemos ahora porque la que están la de Juan es la que están investigando tiene la propiedad de que también protege las mucosas porque va a ser de inoculación a través de las mucosas probablemente intranasal con un spray una aplicación esto quiere decir que además de desarrollar anticuerpos en nuestro medio interno en la sangre y en las secreciones y tal pues también en las mucosas respiratorias es un virus respiratorio se transmite por vía respiratoria y claro puede coexistir estar uno protegido y puede seguir una persona a pesar de estar vacunado y protegido siendo portador y transmitiendo el virus la vacuna de Juanes evitaría esto porque al ser de aplicación en las mucosas produciría unos anticuerpos locales que hay los IGA que son locales de las mucosas y por lo tanto protegería al individuo de la colonización de sus mucosas respiratorias por el virus sería una ventaja que no tiene de momento ninguna de las vacunas que han recibido las autorizaciones de las agencias o sea que habría que hacer un gran esfuerzo por lograr esa vacuna y desde luego no vender la patente aunque creo que ya está vendida o sea que eso es una lucha hoy por hoy bastante perdida ¿qué pasa con los test? pues que los test cada vez son mejores es una línea que está mejorando mucho hubo un momento en que querían hacerlo en las farmacias pero todavía no tenían las características necesarias para poderlas hacer de esa forma yo creo que ahora sí hay test que ya incluso se lo puede hacer el propio usuario en su caso porque son muy sencillos son más seguros son más sensibles dan algunos falsos positivos y negativos pero para las fases de enfermedad sirven quizá para otras fases de convalescencia o en los primeros momentos pues no son lo suficientemente sensibles y en esto pues sí se está evolucionando pero tampoco se quiere que sea algo generalizado porque realmente van a tener poca utilidad si no son acreditados por una entidad que acredite la veracidad porque claro si uno va y se hace fácilmente un test y dice yo soy positivo soy negativo estoy protegido tengo anticuerpos pero tiene que documentarlo y con alguna garantía ese es el problema que el pasaporte el certificado lo que nos puede servir para algo para lo que sea que no lo exijan pues tiene que tener una validez documental ¿qué pasa con las mascarillas? las mascarillas digamos que es el talismán se han elevado a los cielos no a los altares ¿por qué? bueno primero porque son eficaces no cabe la menor duda por eso no hemos tenido gripe este año está clarísimo nos hemos hartado de decir todos los años poneros la mascarilla en temporada de gripe pero a la gente le parecía ridículo porque aquí pues vamos todos a la moda y claro ir ahí con una cosa hombre si una cosa voy a ir yo pensarán que estoy enfermo que transmito algo me van a y no nos poníamos la mascarilla y de la gripe ya sabemos que se muere la gente que no es tampoco ninguna nada trivial y no nos poníamos nos hemos puesto la mascarilla y la gripe ha pasado sin pena ni gloria esto es efecto de la mascarilla que también se puede contaminar por el ojo sí pero mucho menos mucho menos eso por el ojo por salpicaduras cuando hay una exposición muy cercana por ejemplo personal sanitario enfermeras médicos celadores gente que está con los pacientes muy cerca y te pueden salpicar te pueden llegar al ojo por el ojo sin ocular pero claro no es lo mismo que la cosa respiratoria que es un gran volumen de aire que entra que sale que entra que sale con gotitas gotitas de fliegue aerosoles y todo lo que va a ir es muy eficaz no cabe duda pero han llegado a decir no hay que ponerse a no quitársela ni para ni para vear vamos bueno esto se ha elevado un poco a esa categoría porque aquí solo tenemos dos cosas la vacuna y protégete y protégete a ti mismo ¿por qué? porque todo lo demás está fallando o sea las medidas gubernamentales el ponerse de acuerdo las instituciones los políticos con los científicos con las agencias eso ya vemos lo que es un caos no se ponen de acuerdo median los intereses el político dice una cosa el juez le quita la palabra total que al final lo primero cuidarse cada uno por las tres reglas que sabemos la mascarilla es un talismán si es que tiene que serlo y la vacuna también ¿por qué? pues es que solo tenemos un par de cosas cuidarnos y vacunarnos luego la vulnerabilidad también se ha hablado de de que bueno de que que era esto de a ver la industria ah se ha dicho ah bueno las cosas de Paco no sé si me dejo alguna cosa que nos ha dicho que efectivamente esta crisis sanitaria nos ha puesto en evidencia a alguien se dará por aludido porque a nosotros tampoco somos ciudadanos de aquí no nos van a hacer caso de como si lo hacen todo en China pues resulta que una mascarilla que es la cosa más elemental o sea no es ya el acero de alta calidad ¿no? no, no es que una mascarilla de tela resulta que la tenemos que comprar en China y todo lo demás que hemos visto ¿no? entonces claro tenemos una dependencia tremenda y no cabe duda de que lo que dice Paco es muy razonable nosotros también protestamos por los fármacos y las vacunas porque ¿cómo tenemos que cómo no podemos tener una industria farmacéutica sin patentes? o sea pagada por dinero público cuando cuando podemos cuando tenemos los elementos cuando formamos parte de los países que que no tienen ninguna dificultad en 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 producir en producir primero conocimientos y luego en fabricar y en distribuir a a un coste pues pues razonable ¿no? este esta piratería que hay estas negociaciones de la bolsa o la vida que es puro chantaje que se chantajea con la vida y la muerte de aquí se le doy la vacuna al que más me pague y haces un contrato que es secreto por cierto y luego encima no se cumple el contrato y viene uno te paga más y se lleva las vacunas bueno esto no puede ser entonces reclamamos que haya una industria una industria pública de las de las cosas como ha dicho Paco esenciales ahí están los medicamentos están las vacunas está todo todo lo que se utiliza en medicina que tiene un alto nivel tecnológico y que aquí no producimos apenas nada ¿eh? y luego enseguida surgen gente que dice yo se me ha ocurrido una máscara muy barata y tal y se empieza a producir si hay genios si hay creatividad hay capacidad tecnológica ¿por qué no se hace? pues lo de lo que todos sabéis la geopolítica los intereses y demás y bueno pues no sé si hay algo más por ahí me acuerdo factor ley de ni ACV nada más bueno pues no cabe duda de que hay factores que como como este que si que supuestamente o de hipotéticamente hay hipótesis razonables por lo que ya sabemos por cosas parecidas que sugieren que pueden ser factores de riesgo en determinadas circunstancias como es la vacuna de AstraZeneca no cabe duda que no hay evidencia porque claro cuando oímos a un científico a una agencia decir no hay evidencia quiere decir que no no se ha demostrado eso por ningún experimento científico pero hay otra cosa muy importante cuando no hay evidencia con algo tienes que decidir y con ¿con qué decides? con la intuición no, eso no vale con la creencia tampoco con la confianza tampoco tienes que algo más sólido y eso es lo que se llaman las hipótesis razonables es razonable que si yo padezco esto que se parece a esto otro él pueda ser un factor de riesgo y en ese caso pues lo prudente es no someterse al riesgo hasta que se sepa y por eso hay que decir esto hay que investigarlo yo quiero saber si realmente hay evidencias y por eso hay que investigar pero mientras tanto hay que manejarse con hipótesis razonables y lo razonable es pues no someterse a ese riesgo en esas circunstancias bueno pues antes de despediros deciros que el día 28 que es miércoles tendremos en el club de la tortilla Iñaki Marque psiquiatra de referencia vecino del barrio de toda mi vida comprendido con un club inocente que es la sociedad para la defensa de la sanidad pública básica con un tema que va a ser precisamente la otra pandemia la pandemia psicológica mental psiquiátrica de su edad etcétera etcétera y a todos los demás compañeros incluido el catalufo que paséis buena noche y que os encontréis para que estén muy gente y abandonados por los dos gracias gracias gracias